Música Cada día es una lucha y nuestro sistema está preparado. En el caso del eustrés, en pocas palabras, es el estrés positivo, es la reacción de nuestro organismo ante una situación. Pero está el llamado estrés negativo o distrés. Que puede pasar desde la fatiga física, mental, pierde el control de sus emociones, ya la persona sostiene dolencias físicas. En nuestro muro de Facebook preguntamos, ¿cuáles son las actividades diarias que le provocan estrés negativo? Opinión 1. Viajar en autobús. Ocho de cada diez salvadoreños ocupan el transporte colectivo. Dependiendo la hora y la zona, puede variar la alerta de las personas. Sin embargo, en general, hay desconfianza. Cuando se subió el bus, ¿qué es lo que siente? Quizás temor por los ladrones que a veces se suben, pero a mí, gracias a Dios, nunca me han asaltado. Eso es el día a día, que uno incluso, a veces, aunque no le roben a uno, pero ve a robar a alguien, uno se asusta. O cuando le ofrecen dispararle a alguien, es lo mismo. O sea, sí, son varios factores que sí lo estresan a uno. Y no extraña. El ametrallamiento al bus de la Ruta 302, el 23 de mayo pasado, dejó a seis personas asesinadas. Viajar en bus. Otras causas de estrés negativo. Opinión 2. Salir a trabajar y desconfiar de todo mundo. Ir al parque de la colonia a jugar con tu hijo y encontrarte con pandilleros. Que las Naciones Unidas nos catalogó este año como el cuarto país más violento que hay. Según el estudio Seguridad Ciudadana con Rostro Humano del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, cuatro de cada diez salvadoreños limitó sus lugares de compras y sus visitas de esparcimiento debido al impacto de la violencia. Es el porcentaje más alto de todos los países de Centroamérica. Por el temor, salir a trabajar, a comprar o a divertirse puede ser estresante. Opinión 3. Estoy desempleada y el país está violento. ¿Qué hay de aquellos que no tienen trabajo? El mes necesario, tengo una niña a la cual tengo que mantener y por la que luchar. La necesidad es bastante que, aunque sea en ordenanza, limpieza. De cada 100 personas con edad para laborar, 6 no tienen empleo. Todos estos desafíos suceden en muchas de las ciudades latinoamericanas. Pero en El Salvador, ¿cómo hacen las personas para superar el estrés negativo? Tanto los factores externos como internos propios del individuo están afectando a nuestra salud mental. ¿Cuáles son sus válvulas de escape? Es un dato realmente alarmante que el país encabece el número uno en América Latina de consumo de medicamentos que requieren prescripción. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.